¿Qué estará pasando por la cabeza de la Chabelita al ver cómo su electricista descarga toda su alegría en esta juerga al lado de tanta chibola que llegaron para divertirse en el río de Georgetown, en Washington D.C.? Pero lo raro es que el Gil de la Cebedo en sus historias solo mostraba puro calzoncillo. ¿Acaso no quería que la Chabelita se entere de este tremendo juergón? ¡Qué buen barajo que le metió el hijo no reconocido de Chibolín, que seguro dejó tranquilita a la ex de Cristian Domínguez este domingo, chambeando en su peluquería para no quebrar. Mientras que en Washington D.C. el gordito no dejaba de loriar con esta flaca. Pero cuando no estaba con ella, daba vuelta por los yates. Cuéntale a la Chave que está soñando como si fuera tu cumpleaños en este party en Altamar, con DJs y mamacitas bailando por todos lados. Y pensar que la Chave hace un año conoció en Altamar a su peor es nada. Y en su último viaje a Gringolandia hace dos meses, se juerguearon en Miami. Pero esa vez Rodney la pegaba de cocinero, en un tono aparentemente tranquilo. Pero siempre alrededor había mujeres bonitas moviendo las caderas. Así que ya tú sa, Chave, ¿cómo se pone el vacilón? Pero como nosotros somos buena gente, quisimos advertirle al Acevedo por las imágenes que encontramos para saber si el electricista es discípulo de Valeriburga. El fin de semana, ¿qué hizo él? ¿Te ha contado? Sí, claro. Justo salió, ahí estaba una juerga en el bote con sus amigos. ¿Solo con sus amigos? Sí, con sus amigos. Mira, él lo tenemos con una chica conversando. No, sí, yo las conozco a todas las chicas. ¿A esta chica la conoces? Sí, 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 la conozco también a la chica. ¿No tienes ningún problema con que él salga? Lo más importante creo que es la confianza, ¿no? Él sale con sus amigos, él me dice, baby, hoy día voy a ir al bote. Y es más, se quedan a dormir ahí en el bote y todo eso. Ah, sí, ¿y no te incomoda esas cosas? No, es que es parte ya de su cultura, de ellos. ¡Advertida estás! ¡No más cumplimos con hacerte ver las imágenes! Porque ya sabes que el agua y los electricistas son una combinación muy peligrosa que puede terminar chamuscando tus seis meses de relación.